Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. En noche de gran final ha llegado el momento de presentarles el segmento caliente 3 en 3. Tres temas de actualidad a definirlos en tres minutos junto a Copán Álvarez. ¿Listo Copán? Listo, vamos. Vamos inmediatamente. Iniciamos con la gran final del fútbol hondureño. Tras el resultado de esta noche entre Maratón y Olimpia 0 a 0, ¿qué equipo es favorito para quedarse con el título? ¿Olimpia o Maratón? Te escucho. Olimpia. Olimpia es el favorito porque sacó un empate como visitante de fin de local y aunque perdió el último partido con Maratón en las vueltas regulares, esto es una final y el Olimpia de local es raro que pierda. Yo creo que no todo está perdido. Maratón puede dar la sorpresa en Teusigalpa. Como ya lo apuntabas en la segunda vuelta, vino a ridiculizar a León y lo puede repetir en la gran final. Aunque son partidos diferentes, pero Maratón tiene un buen equipo y parece que Teusigalpa ya no le pesa. A muchos jugadores ya no les pesa y creo que podría dar el batacazo en Teusigalpa y quedarse con la copa. Es un clásico de fútbol, cualquier cosa puede pasar. Es una final, Maratón no tiene nada que perder. No ha tenido nada que perder durante toda la liguilla y ha llegado hasta acá. Pero Olimpia es el favorito. Si Olimpia pierde en casa, realmente sería una sorpresa. Para mí sería una sorpresa. Pero tiene iguales posibilidades Maratón. Ah, no, eso sí. Pese a que juegue como visitante, nada más eso lo diferencia porque en el reglamento están empatados. Igual, 50-50. Todo se va a definir con los goles. Vamos inmediatamente por cuestiones de tiempo al segundo tema. Nos vamos al plano internacional. Con una goleada histórica, el Real Madrid de Ancelotti ha derrotado al vigente campeón del Bayern Múnich en su propia casa y selló su boleto para la gran final de Lisboa. Además, su figura, Cristiano Ronaldo, impuso un nuevo récord al anotar su gol número 16, convirtiéndose en el máximo anotador en una sola temporada. Considerando el momento futbolístico, la obsesión por la tan añorada décima de los merengues, ¿podrá el Atlético de Simeone interponerse entre el Real Madrid y la orejona? No, no lo detiene nadie. Sí, tiene los argumentos. Sí, tiene los argumentos, claro. El Atlético de Simeone lo ha demostrado. Está invicto en la Champions, lo ha demostrado. Yo creo que sí tiene los argumentos. Nadie detiene al Madrid. Lo que le ha costado llegar a una gran final, lo logra después de 12 años y... Ajá, y al Atlético 40 años. Sí, pero el Atlético creo que es un gran premio llegar a la gran final. No puede con el Real Madrid en la gran final. ¿Vos crees que el Cholo y estos jugadores se van a conformar con llegar a la final? Yo no sé si se conforman o no, pero el Real Madrid lo va a hacer que se conformen. Bueno, es favorito el Madrid, pero que el Cholo y el Atlético pueden dar la sorpresa... Me gusta, siempre se des. No, no es que... Siempre los desafíos lo gano yo en este set. Es una sorpresa... Es favorito el Madrid. Sí, siempre... Sí, siempre gano los desafíos. Así que ojo, que el Atlético... Ojo, porque el Atlético... Ojo, dijiste que el Madrid ganaba la Copa del Rey. La décima llegó, compadre. Dijiste que el Barça ganaba la Copa del Rey. El Atlético dejó en el camino al mejor, al Bayern. Entonces ahora nadie... Puede dar el patacazo. Nadie lo detiene. Eso sí. No, no hay tales. Solamente te aclaro algo. El Madrid es favorito, pero el Atlético tiene las armas, la motivación y esto para ganar. Ah, sí, y el Madrid no lo tiene. No, si lo tiene. Bueno, entonces están parejos. Pero el Madrid es el favorito. No, es que eso es innegable. Pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿puede el equipo de subvenciones? Adiós, no hay tiempo para que alegres. Sí puede. Y ojo por el patacazo. Nos vemos. Nos vemos que lo ganan. Nos vemos. Adiós. A la pausa.